El programa Becas Solidarias de la Secretaría de Desarrollo Social CEDESOL ya se encuentra en Choluteca. Desde el mes de julio han iniciado el proceso de las becas. Bueno, nosotros estamos instalados aquí en las oficinas de Becas Solidarias, en el edificio de Ondutel. A partir del 17 de junio estamos trabajando primero con la juventud, que se hizo su inscripción de acuerdo al link que se publicó en las diferentes páginas de CEDESOL y en las diferentes plataformas. Entonces se ha trabajado con ese link y a partir de ahí los jóvenes están recibiendo lo que es la información para continuar con los pasos requeridos para los diferentes tipos de becas. ¿Hasta los momentos cuántas becas ustedes han llevado a cabo? Hasta los momentos estadísticamente aproximadamente 800 estudiantes hemos estado atendiendo. Y de paso también falta un número que viene para esta fecha aproximada. Claro, así es, ¿verdad? Nosotros la documentación en físico pues la estamos recibiendo hasta lo que es el 15 de noviembre. Ya después esta documentación pasa lo que es el proceso de selección, ¿verdad? Para cada participante. También nos informan cuáles han sido los procesos para poder obtener estas becas solidarias. Bueno, en sí pues los procesos. Primero fue la instalación, ¿verdad? De nuestras oficinas aquí que gracias al diputado, ¿verdad? Ortega que nos gestionó para que fueran aquí, ¿verdad? Y así darle una atención de calidad a los jóvenes que aspiraron a la beca. Luego de eso ellos se inscribieron a lo que es el IN, ¿verdad? Como les mencionaba de las diferentes plataformas. A partir de ello pues también recibían un correo para el segundo paso de lo que eran los requisitos que se necesitaban para cada beca. Contamos con becas, ¿verdad? Las becas solidarias cuentan con becas departamentales, becas de equidad y becas por desempeño. Son siete tipos de becas, pero en el departamento manejamos esas tres becas. Las becas departamentales están para jóvenes, ¿verdad? Que vienen del exterior, ya sea de cualquier aldea y que estudian aquí, ya sea en cualquier centro, ¿verdad? Universitario de la ciudad. Becas de equidad son para los jóvenes, están para los jóvenes que estudian fuera del departamento, ya sea Tegucigalpa y San Pedro Sula. Y también tenemos las becas por desempeño, que desempeño, ¿verdad? Es por el índice que ellos llevan. Tenemos un índice estimado de 85% y en adelante. Más de 800 becas se han registrado en Choluteca en lo que va de este proyecto que vendrá a ayudar muchas familias. Para Metro TV, el canal de la familia y la ilusión 107.5, les informó José Luis, el Tigre, Barahona.